Les voy a advertir algo, si un perro llega a su casa, no lo dejes entrar, yo soy médico veterinario. Un día salí muy tarde del trabajo por algunas urgencias que atendí. Llegué a mi casa, encendí las luces como de costumbre, cuando escuché que rascaban mi puerta. Pensé que era mi vecino, con el cual somos muy amigos, pero al ver la hora se me hizo extraño. Observé por la mirilla de la puerta y no había nada. Al alejar mi vista de esta, nuevamente rascan la puerta. Entonces yo abrí rápidamente y era un perro. No se veía extraño, era mestizo, mediano y de color café. Como veterinario, mi labor es socorrer a los animales. Entonces lo dejé ingresar. Al entrar, el perro se sentó en la mitad de la sala y observaba toda la casa. Se me hizo algo extraño, pero lo dejé pasar. Para que duerma, le puse una cobija vieja fuera de mi cuarto y me fui a dormir. Desde ahí, todas las noches me despertaba asustado a las tres de la madrugada. Siempre a la misma hora, sudando y temblando de miedo. Una noche me levanté al baño y observé al perro sentado en el sofá, observando hacia mi cuarto. Fui al baño y regresé hacia mi habitación. Mientras cerraba la puerta de la misma y él seguía observándome, desde allí decidí poner seguro a mi puerta todas las noches. A los dos días me levanté de nuevo y fui al baño, pero el perro no estaba allí, desde donde siempre me observaba. Pensé que se había movido a algún lugar. Pero al voltear hacia mi cama, él estaba ahí, observándome. Fui al baño y al regresar, ya no estaba. Rápidamente cerré con seguro. Pero una noche, al llegar del trabajo, abrí la puerta y había sangre por toda la sala. El perro tenía a un gato muerto en su boca, el cual había desmembrado por toda la sala mientras me miraba fijamente y hacía una mueca de sonrisa. Automáticamente, lo saqué de mi casa a la calle y le dije, no regreses nunca más. Procedí a limpiar la casa y, al terminar, fui a mi habitación a dormir. Me desperté nuevamente a las tres de la madrugada, sudando y asustado. Entonces escuché pasos fuera de mi cuarto. Algo se había metido a mi casa. De repente, empiezan a golpear la puerta de mi cuarto con intención de tumbarla y decían, Abre, estúpido maldito maldacido. Soy tu maldito perro y te voy a matar. Yo no podía ni respirar, pero como pude, lo insulté. Le dije que se largara, que esa no era su casa. Fueron unos tres minutos de insulto de mi parte. Cuando dejó de hacer ruido y escuché como si algo corriera, salí a ver, la puerta de mi casa estaba abierta. Mi vecino me llamó para preguntarme si todo estaba bien, ya que escuchaba los ladridos de un perro que eran demasiado fuertes. Yo le dije que para mí no eran ladridos, sino palabras.